Los vecinos del distrito de Pejiballe se encuentran preocupados por el deterioro de sus caminos. No obstante, según el orden de planificación de la municipalidad, ellos eran los próximos en atender. Los días han transcurrido y aún no se han pesado las obras para mejorar los caminos. Entre las problemáticas que tienen están el servicio de transporte, ya que los buses no entran al lugar por el mal estado del camino y los estudiantes se ven afectados. El síndico de Pejiballe, Diego Salazar, hizo notoria su preocupación ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón. En el caso nuestro de Pejiballe, tenemos los caminos bastante deteriorados, con mucha extensión de caminos, y donde ya los alumnos muchas veces los dejan botados porque el transporte no puede pasar. Y se nos había dicho que al salir de San Pedro la máquina pasaba a Pejiballe, pero no sabemos qué pasó, no nos han comunicado. Y ahí, bueno, la gente estaba un poco molesta porque no solo a nosotros se nos dijo, sino que a muchos vecinos, a muchas asociaciones se les dijo que apenas salía de San Pedro. Y entonces, como las informaciones llegan inmediatamente, ellos saben que ya no está la maquinaria en San Pedro. Y entonces, quisiéramos que Doña Vera nos dé una respuesta y nos diga cuándo va a estar la máquina para así decirle a los vecinos con exactitud qué vamos a hacer. Ante esta consulta, la alcaldesa de Pérez Celedón, Vera Corrales, aclaró que han tenido que atender caminos de emergencia y que están realizando los trámites para iniciar lo antes posible con los caminos de Pejiballe. Y esto ha generado un atraso, por supuesto. El camino que estamos interviniendo ahorita es el camino del Roble, no tengo ningún problema en decirlo, es un camino que está en la programación, que igual que todos requiere, el distrito que sigue por intervenir es el distrito de Pejiballe y estamos corriendo con los trámites para poder ingresar a Pejiballe y ya tener un permiso de extracción del tajo de Veracruz de Pejiballe. Porque recordemos que llevar material desde el jardín hasta Pejiballe, a cualquier comunidad de Pejiballe, es sumamente lejos y eso genera un costo adicional para la municipalidad. Entonces, estamos tratando de poder hacer el cierre que implica el tajo, porque recordemos que ya se vencen los 120 días que nos habían dado y poder obtener el permiso. Todos los requisitos están presentados, estamos tratando de hacer presión para tener este permiso lo antes posible y poder atender los distritos de Platanares y Pejiballe, Pejiballe y Platanares en ese orden, con el tajo de ese sector. Corrales agregó que iniciaron lo antes posible con esta comunidad y que no los han dejado en el olvido. Igualmente, don Diego, no quiere decir que hemos dejado el distrito abandonado, he visitado varias comunidades, hemos recibido los días jueves a varias de las asociaciones de desarrollo, de los vecinos, los planes de emergencia con la Comisión Nacional van caminando, ya están en el proceso de contratación. Entonces, ahí vamos avanzando, no tan rápidamente como uno lo quisiera y no en todos los distritos como yo lo quisiera, pero vamos paso a paso. Entonces, decirle que ustedes están más cerca, el distrito de Pejiballe está más cerca que todos los otros, porque es el distrito que sigue. Entonces, si Dios lo permite, en pocos días vamos a estar ahí con la maquinaria. Gracias.